Damas y caballeros, a continuación en la serie mundial de boxeo encuentro entre México y Polonia en la división de peso súper completo invitamos primeramente al polaco ¡Michel Ola! ¡Michel Ola! en el equipo de México con ustedes José el Negro Petárez Payares ¿Quieres acabar con mi vida? Yo no entiendo el porqué ¿Quieres pensar en mi alma? ¡Hijo hombre como mujer! Pines que me alegre de ti y yo no puedo mi amor yo no puedo renunciar a ti porque no podías oberír solito, solito tú sabes muy bien que tu amor alimenta mi alma damas y caballeros agradecemos el patrocinio de Actitud DF Sayer Under Amor Diario Deportivo El Esto Martí Vivir es un Deporte Sport City y Isa Hennig y Isa Hennig damas y caballeros presentan la serie mundial de boxeo señores tenemos como jueces para esta pelea Armando Carbonell de Colombia José Bonet de Puerto Rico Enrico Licini de Italia el tercero en la superficie Tony Germain de Canadá supervisor Ray Silva damas y caballeros a continuación en la división de peso super completo pelearán cinco rounds presentamos primeramente en la esquina azul con un récord de dos peleas ganadas en la serie mundial de boxeo señoras y señores de Polonia la presencia de Mitchell Olas presentamos en la esquina contraria ganador de los Juegos Olímpicos 2008 medallista de plata en los Juegos Panamericanos 2007 con un récord de dos peleas en la serie mundial de boxeo él es originario de Caracas Venezuela en el equipo de México con ustedes José el negro de petares payares pues aquí está el negro de petares José payares con ese anuncio y vistiendo con el pantaloncillo en verde así es ahí está el oriento de Caracas Venezuela tomándose muy en serio la representación mexicana como debe ser tiene muy buenas cartas credenciales este venezolano que ha sido campeón mundial un boxeador que tiene calidad así lo ha demostrado les comentaba a nivel internacional en 2007 campeón mundial lo hizo también en 2009 ha sido campeón también en la copa presidente donde ha también calificado en cuartos de final y ha obtenido la medalla de plátanos vámonos Gerardo Bobadilla vámonos entonces con este que hace el primer asalto de la pelea con la cual le cae el telón de nuestra función boxística claro que sí box 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 de TBC Deportes iniciando con este último capítulo también el negro de petares con participación en el campeonato mundial de 2009 en Milán, Italia donde México consiguió lo que es hasta el momento la única presea en esta historia por conducto de Oscar Valdés una medalla de bronce la de este mexicano así es que ahí estamos observando precisamente al arranque de esta contienda se está enfrentando nada más y nada menos que al campeón mundial de esta división por lo que respecta a la serie mundial del año anterior pero él participando entonces con el equipo de Italia así es con Milano Thunder de Italia el nombre completo del equipo Dolce Gabbana Thunder de Italia ganador este hombre que tiene usted en pantalla en pantaloncillos negros con blanco en la edición número 2 de esta serie mundial hay que recordar que en 2010 fue la primera y desde el año pasado se lleva a cabo en este escenario en el foro polanco le invitamos que haga presencia apoya México si ya les decíamos para complementar el dato Oscar Valdés en la división pluma fue donde consiguió la única medalla hasta el momento de campeonatos mundiales para la representación mexicana esta es otra historia la serie mundial de boxeo donde ya hay un campeón del mundo para la representación nacional el pibi Juan Pablo Romero el orgullo de Villa del Carbón quería ser charro pero qué bueno que fue boxeador el pibi que bien que sabe florear la cuerda y el subcampeón también Elías el chevo Emilio a quien debimos abrir esta sesión boxística llevándose una victoria una de las más claras hasta el momento que hemos podido observar a lo largo de esta sesión el negro de petares el barrio que es en donde él se crió allá en Caracas Venezuela de ahí es de donde viene precisamente su sobrenombre el de este negro José Payares de 26 años de edad está dedicando el pleito a su hija Dariana Valentina de dos años y ahí las combinaciones muy buenas de Olash imponiendo de inmediato respeto qué potencia está implementando qué bien se para arriba del cuadrilátero y soltando sus golpes a este púgil de Polonia sí sobre todo un par de zurdazos un volado de izquierda que hizo blanco en la quijada del de Caracas ahí observado la repetición de cómo sacudía el mentón de su rival los mejores momentos del capítulo inicial de esta pelea el sistema de puntuación como en el boxeo profesional tres jueces un refer y un supervisor el sistema es el convencional para los profesionales 10 por 9 y le repetimos los púgiles para poder ser convocados a la WSB la World Series of Boxing deben ser mayores de 18 años y menores de 35 torneo pues considerado con tintes profesionales por parte del organismo de la Asociación Internacional de Boxeo que no alcanza a perder con un golpe va el venezolano a la lona a la cuenta de protección le pregunta el tercero sobre la superficie si está bien Tony Germain el canadiense es el referido de esta pelea dice que sí Pallares va a continuar pero me parece que está tocado Bob si bastante tocado diría yo ahora si el golpe de Conejo cuando se estaba ahí agachando prácticamente el negro y le están dando el tiempo para reformer si esto no no creo que sea tiempo por la caída ahí está la voz de Tony Germain citándolos otra vez al combate hay que seguirlo muy de cerca no hay que perder de vista a este polaco Lash hombre que ya demostró que tiene dinamita pura en los puños si viene el golpe certero si lo prende cuidado y ahí otra vez va a la lona se acabó el pleito el venezolano y no va a pasar nada más porque aquí lo está finiquitando el tercero sobre la superficie y ahí está llegando ya a su esquina no requería de mayor castigo que es tampa de pugil el clásico estilo europeo no mucho movimiento de cintura y golpeando también con una fortaleza enorme para este pugil polaco en este momento cuando estamos observando precisamente el momento en el cual estaba metiendo la mano derecha muy al mentón ahí desconectó realmente al venezolano jose payares en ese instante de la contienda aquí lo vemos de nueva cuenta cómo iba hacia adelante ya les habíamos señalado la forma como se para arriba del cuadrilátero cómo impactan sus golpes lo certero que es con él y por supuesto el impacto el vencedor de esta pelea por knockout técnico en el segundo round de Polonia michelle hola fuerte el aplauso señores y señores para el vencedor de esta pelea michelle hola el aplauso también se lo mandamos al de caracas venezuela en el equipo mexicano jose el negro de petares payares qué pedazo de boxeador aquí lo vemos de nueva cuenta en estas imágenes que nos proporciona la producción y el momento de la caída del negro de petares gabriel medina con apoyo en la traducción por supuesto está listo para hacerle la entrevista así es estamos aquí con bárbara que nos va a ayudar para traducir la entrevista con olay bueno pues que nos relate primeramente lo importante que es obtener una victoria después de cuatro derrotas en esta velada ¿Cómo es para ti es importante este campeonato por cuatro por cuatro desgracos rondas? este campeonato es para mí muy importante muy importante los que no creyeron que todavía no estoy en el y se desbloque de él para él es muy importante y con esto ha demostrado a la gente que no creído en él que pudo sobresalir pudo ganar y que es fuerte una última pregunta como fue knockout con a base de qué golpe se estuvo trabajando en esta pelea para ganar por esa vía de la gente de la gente ¿qué le ha parecido la velada en general? ¿qué le ha parecido la competencia al nivel de boxeo? en general ¿qué opinas? ¿qué opinas de caración? ¿qué opinas de caño? ¿qué opinas de caña? ¿qué opinas de caña? para ellos fue muy difícil porque la altura sobre el mar es muy alta entonces todos sintieron se sintieron muy cansado y para él particularmente también sintió él se sintió agotado pero no pudieron con ellos perfecto muchas gracias pues ahí las palabras de oláj que gana por daviar el nocaut claro que sí y aquí estamos en este momento de la repetición les recordamos que seguiremos toda esta señal a todo el camino del equipo mexicano méxico guerreros en esta serie mundial de boxeo el próximo compromiso contra argentina como visitante en el club villa luján el próximo 23 de noviembre vamos a una pausa regresamos con los comentarios finales gracias 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 ¡Gracias!